Música 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 Aunque sea por un tratito Andale mami, siguen cachondita, siguenle bailando, nunca parece me aluno Sí Y brinco, 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 no saben, oa Sigo, cacalabra, hey, oh, ha Bozalo, 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 hey, oh, ha Son bachos cabalazos, bachos cabalabra, hey, oh, ha Are you dancing, are you dancing, hey, oh, ha ¡Samos a decir! ¡Samos a decir! ¡Más extremo no se puede, loco!